¿Dónde qué es? ¿Quién me da tristeza? Soy un jugador y soy al revés ¿Quién me da un mochiquillo? ¿Quién me da con tu corazón a mí? ¿Quién me da razón? ¿Por eso me voy? ¿Quién me da razón? ¿Por eso me voy? ¿Por eso me voy? ¿Y yo me aguanto? ¿Por eso me voy? ¿Por eso me voy? ¿Quién me da esa calma? ¿Y ahora me voy? ¿Y ahora me voy? ¿Y ahora me voy? ¿Quién me da razón? Amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Pasamos de acá? ¿Por acá te voy a estar bien? Nosotros no tenemos que discutimos en el que todo está mejor ¿Y ahora te voy a hacer un pollito? ¿De qué es el machito? No me soltamos, eh La negra ya va a estudiar Parece que no camina Siempre se sabe eso Porque a nosotros ahora no yo Y nunca pudo desayunar Y no me puedo creer Me estampo más en vez Fui caminando en el lugar Fui agachito también Y por favor de ser Que me empieza a ver Dice Pero decirme atrás El motivo de mi cara es Que te quiero contar Que te hablo algunos metes Y no te siento bien Y es a ver que no va Pues algo en mi desfalto Eso tiene un desesperado Pero esta vez me tomó Y esto no es la despedida Pero tiene risas No importa lo que sos en mi vida Si me entregara la vida de ti Te diría que estés junto a mí Hoy mi vida es en manos de Dios Y por favor de vos Y por suerte me dices Con tu canción Quería que lo sepas Y te quería contar Que se mataban las horas Y en ese lugar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Los aplausos Los aplausos, boludo A ver Rodrigo Que lo que llevas Que lo que llevas Que lo que llevas Que es que Es una privilegia de la puta Por favor Por favor Eh... Yo me tocó el rey Somos rey y esa voz No sé No sé qué pasó En mi vida Que se ve En ese sueño Lo muestran Y tenemos la carrera Y tenemos la carrera Entra a de mí Mi corazón, mi corazón que cambió en su vida Porque no voy a necesitar de ganar un mundo conmigo Mi corazón, mi corazón que ya no me sabe Pero yo puedo, no le puedo yo pensar Pero yo voy a dejar a tu conmigo Que ya no me busquen